Es difícil, bueno, minuto final para May con el chisme. No puedo dejar de ver a Marina y acordarme de Baby Yoda. Culpa tuya, Nacho. Bueno, vamos a meternos en Duki y su cumpleaños ayer. Cumplió 28 años apenas Duki y ya es un artista de talla internacional que ha llenado el Bernabéu, que está con su gira europea y en Londres está festejando su cumpleaños número 28. Una que no sé si había que regalar. Y claro, Emilia dijo, no sé qué regalarle. Está aquí, voy a tener un rato que va viendo. 28 regalos, uno por cada año. Todos envueltos en papel colorado, numerados. Tranqui, me gusta un rato que va viendo. Buena idea, ¿eh? Está buena la idea. Tenés que tener. No, pero por qué no tienen que ser regalos súper cariños. Por ahí compras baratijas y después así se ha comprado baratijas. Un lavero, una vinagera. Pero pará, ¿sabemos después qué? No, no sabemos. Igual estos chicos ganan en dólares, olvídate. La juntan y muy bien, honestamente. Así que el que puede, puede. Si se pueden hacer 28 regalos, uno por cada año, excelente. Datito de Duquier. Él cada 24 de junio, que es su cumpleaños, se estrena un nuevo tema. Así que estrenó nuevo tema en sus redes sociales. Y no lo vamos a ver en los escenarios hasta noviembre, diciembre. Bueno. Que va a estar en Chile y después viene para la fe. Ahí estamos. Bueno, tenemos la trivia.